¡No hay nada más triste que una amante de los gatos sin un gato! Por suerte, parece que eso está a punto de cambiar. ¡Oh! ¡Es una gatita! ¡Y es tan peluda! Algo me dice que esto no es lluvia. Sea lo que sea, viene con un pronóstico de más gatitos. ¿Vas a tener un macho o una hembra? ¿Dos de cada uno? Las futuras madres necesitan mucho amor y atención. Especialmente cuando cambian de pelaje. No te preocupes, nuestro cepillo para gatos te dejará como nueva. Atrapará todo ese exceso de pelo. Y deshacerse de él nunca puede ser más fácil. ¿Quién quiere un masaje de patas? Vamos a arroparte y a contar ratones blancos. Esta cortina invita a la inspiración. De mesa a fortaleza. Una fortaleza para gatos. Con un gran y esponjoso osito de peluche. Junta estas dos patas. Y manténlas así. Añade un cojín. Es tu propio asiento, en tu propio rincón. Vaya, construir da mucha sed. ¿Sabes? Pero guarda un poco de agua. Es justo lo que nuestro tazón necesita. Tan fresco y limpio que querrás un sorbo para ti. No olvides el papel higiénico. Siempre viene bien. Después de todo, los accidentes ocurren. Un poco de comida combinará muy bien con toda esta agua. ¡Hay un premio! ¡Oigan, encontramos a Nemo! Por supuesto, todos los peces necesitan una pecera. ¿Por qué no añadir una pequeña isla en el centro? Añade también agua. ¡Ya está todo listo para nuestro pez robot! ¡Mira cómo se mueven! ¡Uh, cuidado! ¡Oh, creo que rompiste ese cepillo! No importa, esas cerdas se ven bien. Solo tienes que añadir un poco de pegamento y ya tienes un nuevo rascador. ¡Vaya, cuántos cepillos rompiste! Necesitamos una caja de arena aquí. ¡Mientras tanto, hora de limpiar con un broche en la nariz! ¡Parece que tiene una idea! ¡Y justo a tiempo! Empieza cortando una pequeña puerta en el costado. ¡Tal vez en esta vieja caja de Navidad ayude. ¡No, esto no! ¡Esto tampoco! ¡Ajá! ¡Nuestro pequeño árbol de Navidad! ¡Sabía que nos resultaría útil algún día! ¡De hecho, necesitaremos unos cuantos para cubrir los costados. ¡Apoya la alfombra verde! ¡Y una bolsa de plástico! ¡No olvides pegar todo! ¡Añade un poco de arena, como toda caja de arena necesita! ¡La gravedad no es tu amiga hoy! ¡Pero al menos encontraste cartón! ¡Puedes convertirlo en todo tipo de cosas nuevas! ¡Todo lo que necesita son unas viejas luces de Navidad! ¡Y por qué no añadir una almohada en la base! Creo que tu pájaro está mudando sus plumas. Debe ser contagioso. Bueno, las plumas sueltas equivalen a materiales para manualidades. Pégala a un cordel y añade algunas cuentas. Vamos a colgarlas como una cortina. ¡Y es el lugar perfecto para todos tus chicles viejos! ¡Deberíamos añadir una almohada encima! ¡Y mira! ¡Incluso una puerta! ¡Necesitaremos escaleras! ¡A menos que los gatos puedan volar! ¡Un bonito pompón! ¿Nos lo prestas? Si pegamos varios, alegrarán la entrada. ¡Oh! Creo que la gatita quiere ayudar. ¡Oh! Tal vez no. En cualquier caso, esta escoba es justo lo que necesitábamos. Toma una caja vacía y llénala con cepillos de escobas. ¡Echa un poco de cemento en la base, pero no demasiado! ¡Queremos que esas cerdas sobresalgan para que la gatita pueda jugar con ellas! ¡Oh! ¡Oh! Espero que no hayamos usado todas nuestras escobas. ¡Oh! ¡Hay algo en la maceta! ¡Oh! ¡Te ayuda a dejar huellas de patas! ¡Y tenemos muchas patas! ¡Esto irá directo a nuestro collage! ¡Oh! ¡Pelotas de playa ha pedido! ¡Eso sí que es elegante! ¡Pero tampoco olvidemos toda esa cuerda! Enróllala y pásale pegamento. Ahora solo necesitamos una base para apoyarla. Y algo afilado. No te preocupes, podemos tirar de la cuerda para obtener más pelotas. Corta una entrada, te ayudará a sacar la pelota y a meter a tu gatita. ¡Vaya! ¡Que alguien le diga a esa avestruz que encontramos su huevo! ¡Parece que está listo para salir del cascarón! ¡Ayudemos! ¡Confeti y un lindo pollito de bebé! Se ve que tenía mucho espacio ahí dentro. ¡Parece que alguien tiene un nuevo mejor amigo! ¡Hora de divertirnos lavando ropa! ¡Estos leggings verdes son justo lo que necesitábamos! Comienza doblando una pierna dentro de la otra. Y átalas a estas patas de silla. ¡Tienes una pequeña maca en tu cuarto! ¿Quién quiere probarla? ¿Alguna interesada? ¿Qué le pasó a nuestra amiga felina? Bueno, al menos tenemos un calcetín. ¡Cuántos agujeros! ¡Hagamos más! Toma esas partes y añade una falda pequeña en un extremo. Ponle accesorios y tu gatita estrenará atuendo. Pasa la pata y lista para la foto. ¡El momento perfecto para un bocadillo! Pero antes, vamos a divertirnos con el contenedor. Solo necesitamos la base. Funciona mejor que el papel para calcar. ¡Dibuja el contorno y luego colorealo! Cuando hayas terminado, recórtalo. Deja algo de espacio para hacer un agujero en la parte superior. Ahora solo tenemos que darle un poco de calor. Eso reducirá su tamaño. Es el tamaño perfecto para nuestro nuevo collar. ¡Listo para una velada agradable en casa! ¡Tu nuevo hogar para gatos! ¡Hora de explorar! ¡Vaya, los gatos sí que saben vivir! Parece que alguien venía conteniendo sus ansias de rascarse. ¡Eso sí que es un abrazo de oso! ¡Hora de bajar las escaleras como si acabaras de hacerte un cambio de look! ¡Y hay tantos lugares donde dormir una siesta! ¡No olvides comprar 10 litros de leche y un salmón de 20 kilos! ¡Perfecto! ¿Y la gata quiere algo? ¡Qué cosas tan ronronásticas! ¡Hasta la próxima! ¡Feliz cumpleaños! ¡Mira, este regalo tiene agujeros para respirar! ¡Es un cachorro! ¡Oh, un cachorro de juguete! ¡Qué caja tan engañosa! ¡Bueno, aún podemos jugar con él! ¡Démosle un baño! ¡Santos milagros de Navidad! ¡Tu amor lo transformó en un perro de verdad! ¡Gracias, Santa Claus, donde sea que estés! ¡Tal vez deberíamos esperar antes de decírselo a mamá! ¡Nació hace unos segundos y ya tiene bichos! ¡Es hora de sacar las pinzas! ¡Vaya! Algunos de estos bichos son lo suficientemente grandes como para una estrategia más manual. ¡Alguien tiene aliento a perro! ¡No te preocupes! ¡Tenemos un cepillo solo para ti! ¡Los caninos son muy importantes para los caninos! ¡Puede que de ahí venga el nombre! ¡Ahora vamos a limpiar toda la fila! ¡Me has estado comiendo! ¡Es el momento de otro tipo de cepillo! ¡Pronto tendremos suficiente pelo como para hacer un perro nuevo! ¡Rápido, vamos a esconderte! ¡Si alguien pregunta, tú eres un montón de ropa! ¡Quédate quieto! ¡Tuviste un buen cumpleaños, cariño! ¡Pero qué! ¡Oh! ¡Solo está mudando su pelaje y tiñéndose el cabello! ¡Vaya! ¡No puedo creer que haya funcionado! ¡O algo así! ¡En cualquier caso, es hora de hacer un poco de limpieza primaveral! ¡Vamos a apilarlo! ¿No tienes una alfombra donde esconderlo? ¡A tus pantalones también les vendría bien una buena limpieza! ¡Vaya! ¡El cachorro es muy bueno escondiéndose! ¡En serio! ¡Esto no es bueno! ¡Sigamos ese rastro de ropa masticada! ¡A los perros les gusta cavar! ¡Y cavar es lo que harán! ¡Vamos! ¡Tenemos que limpiar esas patas sucias! ¡Este dispositivo debería ayudar! ¡Es una ducha y un cepillo dos en uno! ¡Qué buen perro! ¡La mayoría ya habrían tenido cinco intentos de fuga! ¡Vamos a secarte! Bueno, esa era una manera. Pero probemos esta bata. Y si mamá pregunta, ¿eres un tiburón? Y por ser tan buen chico, obtendrás un masaje facial. Pero no te dejes engañar por el nombre. Puede masajear mucho más que solo la cara. Creo que también hay tiempo para que te mimes un poco. Espera, yo tendría cuidado con echarme una siesta. No hay nada que ver aquí. Solo nosotros, los juguetes. Sí, mamá necesita anteojos nuevos. ¿Qué acabo de decir sobre las siestas? Seguro podremos volver a coserlos. Pero por ahora, cortemos esas uñas. Bueno, eso no funcionó. Es hora del plan B. ¡Ah, papel adherente! Ahora es un gorro de plástico. Un poco de mantequilla de maní complacerá a nuestro peludo amigo. Ahora no notará la manicura y pedicura. Oye, ¿a dónde vas? Mamá no podía comer pastel de cumpleaños como el resto de nosotros. ¿Qué? ¿Olvidaste el ketchup? Bueno, a alguien no le importa. Al menos aún tienes tu ketchup. Perrito tonto, cree que es un humano. Aquí tienes algo para ti. Un dispensador de comida. Será la hora de cenar con solo presionar un botón. ¡Buen provecho! Y no lo olvides. Las madres también tienen que comer, ¿sabes? Una sala es como una ciudad para este perrito. ¡Oh, mira todas esas cajas! ¡Vamos a divertirnos! Podemos hacer un juego de golpea al topo, pero con golosinas. Además, los topos muerden. ¡Rápido, escóndete! Podrían ser topos. Estamos a salvo. Hora de relajarnos con un buen libro. Veamos. Vaya, a ese koala sí que le gusta el eucalipto. ¿Por qué no vienes a la hora del cuento? Buen punto. ¿Cómo podría subir? Gran idea, esta escalera para perros debería ayudar. Vamos, es fácil. Un paso a la vez. Espera un segundo. Creo que la naturaleza llama. Aunque alguien tiene que vigilarlo. O algo. Esta cámara debería ayudar. Muy bien, vamos a probarla. La imagen aparecerá en tu teléfono. Sí, a mí tampoco me gustan esos zapatos. ¿Verdes con puntos verdes? ¿Te hizo un favor? Aún así, este tapete para olfatear debería distraerlo. Especialmente cuando añadas sorpresas en el interior. Los bolsillos lo hacen todo un poco mejor. Vamos a probarlo. Y mientras está distraído, esconde tus zapatos. Excepto los zapatos con dedos descubiertos. Esos merecen ser masticados. ¡Uh! Parece que los zapatos no son lo único en su dieta. Pero no te preocupes, ahora puede ser su nuevo collar. Estás muy elegante. Y listo para una selfie. Esta sería una gran identificación. Esta pistola de pegamento es una laminadora perfecta. Basta con cubrir todo con papel encerado y aplanarlo con un rodillo. ¡Oh, qué elegante estás, perrito! ¿Qué otros looks te gustaría probar? ¡Guau! Bueno, ya escuchaste al botón de respuesta. ¿Un disfraz de dragón? Mira, espinas. No, de acuerdo. ¿Qué tal un superhéroe? Podríamos llamarte Cripto. ¡Es un pájaro! ¡Es un avión! ¡Es súper perro! Vaya, es como si realmente pudiera volar. Bueno, fue un gran entrenamiento para los dos. ¡Hora de la foto! ¡El Daily Planet pagará mucho por esto! ¡Uh, mira! ¡Una almohadilla de tinta! ¿Sabes qué haremos con ella? Esa es una forma de conseguir un autógrafo. ¡Guau! ¡Esto irá directo a la pared! Pero hay otra forma de ayudarlo a expresarse. Añade un poco de pintura y papel adherente a un lienzo. Un poco de comida para perros también debería ayudar. ¿Quién necesita un pincel cuando tienes olfato para el arte? ¿Sabes? Los dibujos de la pared están por encima de los del refrigerador. ¡Espera! ¡No deberías jugar con pintura! Además, lo que necesitas es un juguete para morder. ¡Y mira! ¡Tiene forma de maíz! ¡Unta un poco de comida en los granos! ¡Esto sí es algo que puedes morder! ¡Uh, mira qué desorden! ¡Hay huellas por todas partes! Bueno, de hecho, me gusta un poco. Pero esa es mi opinión. ¡Oh, no! ¡Es peor de lo que imaginamos! ¡Tiene lentes de contacto! ¡Ahora tú y tu perrito están condenados! ¿Una maleta? ¿Los estás echando de la casa? ¡Un momento! ¡La está transformando en una cama para perros! ¡Es el mejor asiento de la casa! ¡Oh, mira! ¡Después de todo, mira! ¡Es portátil! Hoy nos hemos divertido mucho deseando que los juguetes cobren vida. Pero ten cuidado. Los efectos secundarios pueden incluir a un perro de 3 metros de altura o del color de un camión de bomberos. ¡No lo alimentes después de la medianoche! Consulta a un dogmo local por cualquier duda o comentario adicional. ¡Qué cosas tan guautásticas! ¡Hasta la próxima! ¿Sabes que estos chitos pueden dar un poco de estilo a tus pasos? Solo construye una pequeña bota a su alrededor. Añade un poco de pintura o mejor aún, brillantina. Y ya tienes calzado nuevo. ¡Ahora a caminar! Pensando lo mejor, mira por dónde pisas. Tienes huellas por todas partes, no te preocupes. El caramelo puede cubrir cualquier imperfección. Dale tiempo para que se endurezca y obtendrás dulces. Añádele un palito y es una paleta. ¿O deberíamos decir huelleta? ¿Ya terminaste con esa botella? ¡Bien! Podemos reciclarla. Especialmente esa tapa. Añade plastilina y un perro de papel. Este papel se ve un poco aburrido. ¡Coloréalo! ¡Usemos ojos saltones! ¡Toda la pandilla está aquí! ¡Hora de rockear! ¡Siguen y siguen y siguen y siguen! ¡Guau! ¡Un perro haciendo dumplings! ¡Ah, son mejores que las mías! No te preocupes, para eso es nuestra máquina de dumplings. Solo necesitas masa, relleno y ¡voilà! ¡Tienes una bola de masa perfectamente cerrada! ¡Cuidado! Podría ser el dumpling con comida para perros. ¡Oh, un hueso! ¡Uh, un hueso aún más grande! ¡Y, uh, un corgi! ¡Eso arruinó al patrón! Pero al menos parece divertido. Dale un bocadillo. Y mira lo que sale. ¡Uh, mira a dónde apuntas eso! ¡Oh, no! No en los bocadillos de queso. Yo no comería eso. ¡Qué asco! ¡Que alguien le traiga un pañal! ¡Vaya! ¡Una máquina de dulces! ¡Parece que agarraste uno! Este juego es muy divertido para los niños. Pero en cuanto a los cachorros, no tanto. Tal vez pueda unirse a la diversión. Podemos hacer nuestra propia máquina de dulces. Solo que con croquetas en lugar de dulces. Presiona un botón y los bocadillos no dejarán de caer. Por suerte, su cabeza puede pasar por ahí. Supongo que alguien se quedó sin dulces. ¡Oh, no! ¡Mónica ha desaparecido! ¡Oh, ahí está! Entonces, ¿eso significa que me darán la recompensa? Amigos, yo te llamaré. Por ahora vamos a hacer manualidades. La próxima vez que se pierda, tendrás una identificación. Necesitamos un nombre y un número de contacto. ¡Es un poco grande! ¡Vamos a reducirla! ¡Métela en el horno y ¡Bam! ¡Es del tamaño de un bocado! ¡El tamaño perfecto para su cuello! ¡Es hora de comer! Supongo que alguien no quiere compartir. ¡Ya sé! Toma un tubo pop y un embudo. Deja que la comida venga directamente a ti. Utiliza un tazón para tener todo en un mismo sitio. ¡A menos que quieras comer en el suelo, claro! ¿Ya terminaste? Bueno, dejémoslo cerca para la hora de la cena. He oído hablar de peluqueros caninos, pero no como estos. ¡Oh, no! ¡Le quitaste toda la ceja! No pasa nada. Este juguete tiene mucho pelo para compartir. Lo guarda en sus puntos negros. ¡Bien! ¡Eso debería ser más que suficiente! Pero primero necesita afeitarse. Necesitaremos mucha espuma de afeitar. ¡Hora de enjuagarse! ¡Eh, así está bien! ¡Qué buen chico! ¡Te ganaste un bocadillo! ¡Qué buen chico! ¡Uh, una salchicha! ¡La última comida de la casa! Probablemente no debería haber mencionado eso. Hay una solución sencilla. Solo tienes que dividirla. Tú te llevas una parte y tú la otra. ¡Oigan! ¿Y qué hay de mí? ¡Mmm, pizza! ¡Oye, cuidado! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿La pizza está bien? ¡Oh, no! ¡Oh, no! Podemos reconstruirla. ¡Fríe la masa! Bueno, esto puede llevarnos un rato. Bueno, esto puede llevarnos un rato. ¡Perfecto! Esta cara se ve bien y crujiente. Pero un poco de maquillaje no vendría mal. ¡Nadie se despierta con su mejor aspecto! ¡Dale un mordisco! Solo come alrededor de las pestañas. ¡Oh, no! ¡Tu peluca! ¡Te dije que la pegaras con cinta! No te preocupes, te haremos cabello nuevo. Corta algo morado como cebollas. Lo importante es que parezcas un personaje de anime. La idea es hacer espirales con ellas. ¿Alguien más está empezando a llorar? ¿Solo yo? Acostémosla y veamos si tenemos suficiente. Pero se para un poco. ¡Quiero aros de cebolla! Eso debería ser suficiente. ¿Te ves bien? ¿Y cómo vamos con esos aros de cebolla? ¡Oh, hasta el más pequeño de los corazones puede romperse! Pero no te preocupes, te haremos una amiga nueva. Literalmente. Solo necesitas un guante, un vaso y unos marcadores. ¡Dibújale un hocico y pronto tendrás un perro nuevo! Mételo en el vaso. Añade un agujero. Un popote. ¡Y a soplar! ¡Estás lista! ¡Hora de conocer a esta preciosura! ¡Parece que se llevan bien! ¡Vaya! ¡Sí que les gustan las salchichas por aquí! ¡Comienza la persecución! ¡Vuelve aquí! ¡De acuerdo, comienzo a marearme. ¡Oye! ¡No te rindas! ¡Nada que unas manualidades no puedan resolver! Dibuja a una persona en un círculo y sus piernas en otro. Corta la punta de un popote para unirlos. ¡Ahora estos muñecos de papel correrán por ti! Añade un fondo y será como si estuvieras en una caricatura. ¡Entonces, ¿quién ganó? Digamos que fue un empate. ¡Uh! ¿Qué hay en esa caja gigante con forma de bloque? ¡Oh! ¡Esa camiseta ha visto mejores días! ¡Podemos mejorarla! ¡Saca los marcadores! ¡Y me refiero a todos tus marcadores! ¡Haz un arco iris! Enróllalo y mételo en el agua para un baño agradable y relajante. Una vez seca, introduce a tu perrito al mundo de la moda. ¡Cuidado con esas patas! ¿No se ve bonito? Bueno, más bonito. ¿Y ya que estás vestido? ¡A bailar! ¡Sacude esa cola! ¡Hora de cenar! ¿Cómo llegó esto aquí? ¡Mucho mejor! ¡Bon appétit! ¡Le vendría bien un poco de salsa! ¿Qué es ese olor? ¡Los perros deberían probar las cajas de arena! Bueno, parece que esta pala hace las cosas más fáciles. ¡Buen trabajo! ¿También deberías limpiar el sofá? ¡Conseguiste esta pala justo a tiempo! ¿Cuántos perros dijiste que tenías? ¡Miren toda esa lluvia! ¡Oh no! ¡Pobre perrito! ¡Debemos salvarlo rápido! ¡Primero lo primero! ¡Toma tu paraguas! ¡Esto fue fácil! ¡Vamos a casa! ¿O al parque? Bueno, es un poco de ejercicio. Por suerte hay espacio para dos. ¡Oh oh! Algo me dice que no es la primera vez que esto sucede. En cualquier caso, necesitamos un baño. O mejor aún, una ducha. Solo conéctala para mojar y cepillar al mismo tiempo. ¡Este perrito estará limpio en un parpadeo! ¡Cualquier perro agradecería eso! ¡Vamos! ¡Un paseo! ¡Es un gran día para una siesta! ¡Si tienes que salir, este gato te enseñará cómo hacerlo! ¡Primero probemos este bonito bolso! ¡Este es mi tipo de paseo! ¡Eso es donde no necesitas caminar! ¡Nada como respirar un poco de aire fresco! ¡Otra vez llueve! ¡Qué clima más raro! ¡Mira el lado positivo! ¡No tendrás que bañarte hoy! ¡Vamos a secarte antes de que mojes otras cosas! Solo tienes que ponerte este elegante atuendo. Agrega un secador a la cola y que el traje haga lo suyo. Ahora podrán ocuparse de su cabello juntos. ¡Ya debería estar listo! ¡Seco y precioso! ¡Vaya! ¡Un portapaletas retráctil! Me pregunto qué opinará el experto. Bueno, el dulce de un hombre es el rascador de un gato. ¡Oh, oh! ¡Miren esas patas sucias! ¡Tendrías que limpiar la fuente de la suciedad! Este dispositivo ayudará. Solo agrega jabón. Apriétalo y limpia bien esas patas. No olvides sacarlo cuando termines. Y lava ese sofá. Hablando de patas, es hora de una manicura. ¡Usa la cabeza! Literalmente, envuélvela. Y cúbrela con... ¿Comida húmeda? Creo que él no tendrá problema en ayudarte a limpiar. ¡Está distraído! ¡Corta esas uñas! ¡No te preocupes! ¡No se sentirá traicionado! ¡Sobre todo cuando le des las sobras! ¡Este gatito está listo para una sesión de fotos! ¡Si tan solo los gatos tuvieran disfraces divertidos! ¡Y quién dijo que no! ¡Mira ese gorrito! ¡Libera tu bestia interior! ¡Oh, prepárate para la Navidad! ¡Di queso! ¡Después de todo, esas son orejas de ratón! Las cajas de arena parecen más limpias, pero también debes limpiarlas. Necesitaremos un dispositivo. ¡No olvides la bolsa! ¡Será útil más tarde! Solo levanta las cosas. ¿Tomates? Deberías llevarlo al veterinario. ¡Tal vez el gato esconde aquí los vegetales! ¿Lo ves? Te dije que esa bolsa te vendría bien. Parece que esa caja no estará limpia por mucho. ¡Oh, por cierto! ¡Es hora de entrenar! ¡Prepárense! Toma la correa, ata tus agujetas y comencemos. ¡A eso llamo sudar! ¡Vamos! ¡Denme lo mejor que tengan! ¡Hora de un descanso! ¡Es importante hidratarse! ¡Y estoy hablando de los dos! ¡Por suerte tenemos tazones portátiles para perros! Bueno, los tazones normales son portátiles, pero no como este. ¡No olvides de los bocadillos! ¡Tu amigo peludo se los ganó! ¡Bien! ¡Ya terminó! ¡Ahora puedes envolverlo! ¡Por lo que veo, alguien quiere un muffin! ¡Y no se rendirá sin dar pelea! ¡Si tan solo pudiéramos hacer muffins para perros! ¡Solo llena cada agujero con una croqueta y un juguete! ¡Ah, pelotas de tenis! ¡Nunca puedes equivocarte con ellas! ¡Algunos prefieren el glaseado, pero este perro quiere llegar a la base de los muffins! ¡Ahora podrás disfrutar tu comida tranquilo! ¿Dónde está el interruptor? ¡Cuidado con tropezarte! ¡No te preocupes! ¡Tu perro llegó para ayudar! ¡Con un nuevo collar luminoso! ¡Puedes personalizar el tamaño y agregar todos los que necesites! ¡Tu perro está listo para la próxima fiesta! ¡Apaga la luz! ¿Por qué no te unes a la diversión? ¡Lo siento, Taza! ¡El gato dice que debes irte! ¡Saben qué? ¡Empujar cosas de la mesa se ve divertido! ¡Y esas patas te dejarán unirte a la diversión! ¡Aprovechemos para usar juguetes para gatos! ¡Y la mejor parte, úsalas para jugar con tu gato! ¡Sí, justo ahí! ¡Oh no! ¿Qué clase de gato no aparece cuando agitas los bocadillos? ¡Claro, el retrete! ¡El mejor asiento de la casa! ¡Nada como un rencuer! Bueno, no para él ¡Usemos esta percha! ¡Córtala! Tendremos que doblarla un poco Agrega cinta para fijar los arcos Apóyalos en una base de cartón Simplemente atraviesala Cúbrela para obtener una pequeña tienda ¡Tu gato jamás querrá irse! ¡Y miren quién quiere jugar a Atrapa el dedo! Parece que estás por recibir un beso húmedo ¡Y también sucio! ¿Qué le diste de comer a este perro? Debemos hacer algo con los dientes de este canino Por suerte, tenemos un cepillo especial para perros Parece que el gato no es el único que hace bolas de pelos Si realmente debes lamerlo, esto podría ayudarte Podrás limpiar bien a tu gato Y sin saliva Terminamos ¿Por qué no aprovechas para... Es difícil levantarte cuando eres la silla de tu gato Pero no puedes ignorar a tu madre Esta es la respuesta Toma una almohada y quítale el relleno Llena unos jeans viejos que no te moleste sacrificar Crúzale las piernas Hora de un intercambio Ya que estamos, ¿por qué no creas una persona falsa? Ahora llama a tu madre ¡Qué cosas tan mascotantásticas! ¡Hasta la próxima! ¡Oh, qué gatito tan lindo! ¡Es hora de acariciarlo! ¡Oh, ella sabe cómo llegar a esos lugares difíciles de alcanzar! ¿Sabes? Con manos tan pequeñas como estas Todos van a querer un par ¿Tienes hambre? ¡Es hora de un pan de gato! ¡Sí! ¡Pan de gato! Hecho con una masa que se parece a... ¡Un gato! Pero como puedes ver, es pan Le vendría bien un poco de ketchup ¡Oh, una manzana deliciosa! ¡Espera! ¡Tiene pequeñas marcas de dientes! Espero que no sea ese conejo vampiro otra vez Oye, creo que el maleante fue un gando Las medidas coinciden Así que tú hiciste eso ¡Y eso! ¡Y eso! Supongo que ni siquiera el sigilo felino puede escapar de la ley Pero cuando se trata de gatos y de fanáticas de gatos El amor siempre encuentra un camino No se lo diré a papá si tú no se lo dices Espera a ver la mejor parte Esta gata ya viene con gatitos Ahora vamos a limpiarte con nuestra propia lengua de gato Pronto harás esto por tus gatitos En realidad creo que las dos lo harán ¡Uh! Alguien necesita un baño Ahora vamos a ponerte el gorro de ducha ¡Oh, cierto! A los gatos no les gusta el agua Por eso tenemos un kit de limpieza especial Añade un poco de espuma Y pásaselo por el pelo Ahora tu gata huele a nueva Es hora de redecorar un poco ¡Cuidado! No querrás perder esa preciosa... Tierra Llévala a una esquina Asegúrate de esparcirla bien Toma un pollo de hule U otras herramientas de jardinería Vamos a plantar algunas semillas No se te olvide regar Y muy pronto Tendrás tu propia alfombra de césped Ahora toma algo de cartón Y ponlo a los costados Necesitaremos un tazón Un tazón vacío Utilízalo para dibujar un círculo Y recortarlo Y el tazón debería entrar a la perfección Hagamos varias de estas ventanitas Oye, ¿tenemos que limpiar a la gata otra vez? No, viene de esta vieja caja de pizza Deshazte de la pizza Pero quédate con la caja De hecho, varias de estas cajas Nos ayudarán a hacer un baño para gatitos Con todas las comodidades Piensa fuera de la caja De arena Oye, creo que le gusta Pero primero Es hora de acariciar ¿Quién es una buena chica? Si tan solo tuviéramos espacio para movernos He aquí una idea Destraigamos a la gata Toma varias almohadas diferentes Y crea un ceñuelo ¿Lo ves, gatita? Un regazo aún más suave Y somos libres para ir a explorar Justo a tiempo Creo que acabo de oír Algo dentro de tu armario Las muñecas están de fiesta Y tienen un refrigerador en miniatura Ahora podemos llenarlo Con todos los bocadillos favoritos De nuestra gata Bueno, cuando papá no está Los gatos se divierten Vaya, tu gata sabe escribir Eso es impresionante Pero papá no debe verte Así que vamos a sacarte de aquí Dicho eso Si tanto te gustan las computadoras Te haremos una medida Y también será un rascador Y es tan divertido sentarse en ella ¡Oh, oye! ¿Qué estás mirando? ¡Oh, un pájaro! Sería genial tener nuestro propio pájaro Y ahora lo tenemos ¡Un loro arcoiris! También puede volar ¡Qué exigente! Bueno, al menos a nosotros nos gusta Pero ¿sabes qué más es divertido? ¡Una gran caja de cartón! ¡Muchas gracias! Desarmémosla y volvamos a ensamblarla Pero de una forma totalmente nueva De lo contrario, solo sería trabajo en vano No olvides cerrar la parte de atrás ¡Parece una televisión! ¡Tenemos el canal de los ratones! ¡A eso llamo televisión interactiva! Pero en la vida real los gatos son las estrellas Y nosotros somos los espectadores Papá necesita anteojos nuevos Espero que conserve esos por ahora ¡Oh, por cierto! ¡Feliz cumpleaños! Tiene una sorpresa especial para ti ¡Es un gato nuevo! Bueno, uno de juguete Porque no tienes uno, de verdad Y para que siga pensando eso Vamos a darle un buen uso a este quitapelos ¡Perfecto! ¡No sospecha nada! ¡Espera! ¿Dónde está la gata? ¡Oh, oh! ¡Está al acecho! ¡No sospecha nada! Y... Le gusta el Feng Shui ¡Consigamos algo que la mantenga distraída! Como este divertido juego de golpear al ratón Y lo mejor de todo No se necesitan fichas Esperamos que se haya lavado las patas antes ¡Rápido! Toma esa masa O al menos dale la vuelta En cuanto a papá ¿Quién quiere ordenar una pizza? ¿Qué tal si llenamos todas estas huellas? Dale tiempo para que se seque y dale la vuelta Entra a la perfección en el collar de tu gata ¡Dame la pata! Parece que también es el cumpleaños de tu mascota A continuación Vamos a necesitar un calcetín Ahora mételo en un recipiente de cristal Y llénalo de tierra Añade algunas semillas Cúbrelas con más tierra Y ata ese calcetín Como si fuera guisantes En una baña Agreguemos unas lindas antenitas Rocíalo con agua Mira cómo crecen las plantas Y dale a tu gata un nuevo juguete Además se mueve ¡Vaya! Este lugar está cobrando vida Es donde todos los gatos geniales quieren estar Y lo que papá no sabe No le hará daño Por supuesto Más allá de todas las cosas divertidas Que hemos hecho A veces todo lo que necesitas Es un lugar donde puedas echarte Una pequeña siesta ¡Ey! ¿Hay algo dentro de esta almohada? ¡Hello Kitty! ¡Tu pata! Pero no te preocupes No necesitas piernas Si eres una sirena Y tus amigos los peces Están aquí para ayudarte Ahora añade un poco de pegamento Un poco de brillantina Y flores frescas del jardín del pulpo ¡Oh! ¡Mira lo que pasa después! ¡Oye! ¿Esto significa que ahora eres un pez gato? ¡Oh oh! ¡Este Kitty está en problemas! ¡No te preocupes! ¡La ayuda está en camino! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué tal si te llevamos dentro! Si alguna vez quisiste salvar a un gato, aquí tienes tu oportunidad. Atraviesa el laberinto. ¡No pierdas de vista el reloj! Aquí está el rastro. ¿Lo conseguiste? Si te preguntas por esa huella, pues bien, así es como lo hacemos. No te olvides de las joyas y la purpurina. Pronto llegará la parte divertida. ¡Excavar! Lo perfecto para un collar nuevo. Y mira lo que pasa después. No te preocupes, puedes ayudarla. Dale a like en este video y mira. La ayuda está a la vuelta de la esquina. Solo tienes que abrir esta caja mágica. ¡Es una caja de belleza! Comenzamos con el espejo. No necesitas reventar esos granos, porque tenemos parches de granos de Hello Kitty. Dale tiempo y la suciedad se desprenderá enseguida. ¡Cuidado! ¡Así se hacen bolas de pelo! ¡Intentemos otro enfoque! ¡Ew! Como este limpiador facial de patas. ¡Es la hora de la fiebre de los arañazos de gato! ¡No te olvides de añadir jabón! ¡Ahora coge una toalla y límpiate! ¡Tus bigotes están saliendo muy bien! Pero quizás podamos probar algo nuevo. ¡Como nuestra paleta de gatito! ¡No solo es una golosina! ¡Seguro que te cuida el bigote! ¡Sigue lamiendo! ¡Lo necesitamos pegajoso! ¡Oh! ¡Parecen coletas! ¡Ahora vamos a ocuparnos de esa pelilla! ¡Vamos a necesitar más paletas! ¡O podríamos probar estas tiras de cera! ¡Bueno, tenemos que arrancar la venda tarde o temprano! ¡Aaah! ¡Ew! ¡Me! ¡Fía! ¡La belleza duele! ¡Pero eso le da un toque suave! ¡Ja, ja, ja! ¡Hueles algo! ¡Veo que almorzaste pescado! ¡Probemos el limpiador de lengua! ¡Friega y pronto podrás volver a saborear! ¡Ey, tus uñas! ¡Supongo que todavía son... ...retráctiles! ¡Pero reduzcámoslas a su tamaño! ¡Rápido! ¡Prueba ese rascador! ¡Oh, no funciona! ¡Tomemos un descanso! ¡Justo a tiempo para atrapar a este ratón! ¡Ya lo tengo! ¡La caja puede ayudar! ¡Mira! ¡Tiene una lima de uñas eléctrica! ¡Vamos a darle una vuelta! ¡Y córtale las uñas! ¡Mira qué gatito más guapo! ¡Pero tal vez deberíamos peinar ese pelo! ¡Pero tal vez deberíamos peinar ese pelo de gato! Supongo que cuando se trata de pelo de gato, lo que necesitas es un peine para gatos. Verás, no solo es más fuerte que un cepillo normal. Cuando termines, la limpieza será pan comido. ¿Por qué no le ponemos estilo? ¿Orejas de gato? Bueno, si eso está roto, no lo arregles. Creo que estamos listos para el maquillaje. Comenzamos con un contorno. ¡Oh, oh! Bueno, no podemos dejar que se desperdicie. Coge un pincel y ponle rubor. Puede tener cualquier forma. Simplemente mézclalo. Ahora algo para los ojos. ¿Te cuesta ver sin gafas? ¡Puedes ayudar! Elige la taza con las gotas oculares de Hello Kitty. Date prisa, el tiempo casi se acaba. ¿Adivinaste? Vamos a probarlos. ¡Oh, eso sí que son ojos de gato! ¡Ahora sigue la pelota que rebota! Y encontrarás una plantilla de gatito. Te alegrarán la vista. ¡Los dos! ¡Pero eso es solo el comenzar! ¡No te olvides de rellenar el arco! ¡Y podemos usar algunos esquemas! ¡Ahora vamos a añadir algunos brillantes! ¡Ponte todo lo que puedas! ¡Y ahora el toque final! ¡La máscara de pestañas! ¡Pero quién necesita el enfoque directo cuando tenemos una esponja de maquillaje! ¡Dibuja las pestañas de tus sueños! ¡Y pronto tu sueño se hará realidad! ¡Ahora añade también unas pestañas postizas! ¡Y es hora de practicar el aleteo! ¡Guau! ¡Eres un gato nuevo! ¡Las garras saldrán esta noche! ¡Pero creo que la caja tiene algunas más sorpresas! ¡Oh! ¡Como este lápiz de labios! ¡Dibújate una sonrisa! ¡Ese gato está verde de envidia! ¡Y conserva todos sus mejores rasgos felinos! ¡Gatos! ¡Dibújate una sonrisa! Después de todo, cuando se trata de gatos, algunos hábitos son difíciles de romper. ¡Oh! ¡Este gatito tiene un par de manoplas nuevas! ¿Eso significa que tenemos tarta? ¡Puede que no! Pero aquí hay algo aún mejor. ¡Chocolate! ¡Si no fuera tan desordenado! ¡No pasa nada! ¡Una vez más, Hello Kitty salva el día! ¡Guau! ¡Todos los gatos han venido a ayudar! Ahora que tiene un nuevo look, ¿cómo crees que reaccionará ya sabes quién? Escribe en los comentarios de abajo. Bueno, hola, Kitty. Parece impresionado. Ella en cambio, no tanto. ¡Uf! Me pregunto qué estará tramando. Está cortando una pestaña. Añadiendo pintura. Añade a un resorte y es... ¡un anillo nuevo! Por desgracia para él, el reloj está a punto de dar la medianoche. Bueno, al menos puede cazar ratones. ¡Ni-nio!